En el número de hoy vamos a hacer nuestro segundo plato de espaguetis en la cocina TV y una de las primeras recetas que me enseñaron. Repasamos los ingredientes para 3-4 personas. 250 gramos de espaguetis. Un cazo con agua. 200 ml de crema de leche. 100 gramos de bacon a tiras. Una cebolla grande. Pimienta blanca. 50 gramos de mantequilla. La yema de un huevo. Y sal. Ponemos el agua a hervir y añadimos media cebolla, sal. Y la mitad de la mantequilla. Cuando hierva, echamos los espaguetis y los dejamos aproximadamente unos 8-9 minutos. Vertemos la pasta en un colador y tiramos la media cebolla. Volvemos a poner la misma olla al fuego y echamos el resto de la mantequilla y el bacon. Un secreto. Para que no se nos queme la mantequilla, añadimos un poco de aceite de oliva. A fuego medio lo dejamos unos 3-4 minutos o cuando veamos que el bacon está cambiando de color. Ahora añadimos la otra media cebolla picada a trozos muy pequeños y freímos también a fuego medio hasta que empiece a estar dorada. Vertemos la crema de leche, añadimos un poco de sal y la pimienta blanca. Removemos durante unos 3-4 minutos o hasta que veamos que la salsa está empezando a espesar y va cogiendo un poquito de color. Mientras, vamos a separar la yema del huevo. Vertemos los espaguetis y removemos enérgicamente hasta que la salsa esté bien mezclada con la pasta. Finalmente, paramos el fuego y añadimos la yema de huevo que hemos reservado. Aquí tenemos el plato terminado. Espero que os guste y nos vemos la semana que viene con otra receta. ¡Hasta luego! ¿Te gustaría publicitarte en el podcast gastronómico número 1 de la iTunes Store Española? Pues este es tu momento. Te esperan hasta 10 formas diferentes de publicidad en La Cocina TV. Si estás interesado, contacta con nosotros enviando un correo electrónico a lacocinatv.gmail.com La publicidad en La Cocina TV está para comérsela. ¡Suscríbete al canal! Gracias.